Se prende fuego los Ryzen, los Ryzen, los Ryzen Los Ryzen 7000 se están quemando Tenemos también specs de la 4060 Ti, finalmente Y salió el Tears of the Kingdom, o sea... Y salió el Tears of the Kingdom, por fin podemos jugar al nuevo Zelda Dios mío, me tuve que hacer tiempo para grabar este video porque, posta, no quiero parar de jugar Así que aprecienlo, loco Hoy te traemos tu dosis semanal de noticias con Jux News Vamos a tener info de todo tipo, de juegos, de hardware, de software, de celulares, incluso de Steam Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Jux En todos lados hay reportes de los Ryzen 7000 quemados, sobre todo con los X3D La función Expo se puede activar desde la BIOS y es una opción como XMP en Intel que te permite overclockear la RAM Es una opción bastante tranqui, o sea, no estamos hablando de un overclock zarpado, sino tildar una casillita en la BIOS Bueno, eso hace que en algunos Mothers empiece a levantar muchísima temperatura Esto apunta a que lo que originó el problema es una cuestión de los Mothers Y hay algunas cosas bastante complicadas Por ejemplo, al activar Expo, AMD ya no se hace cargo de la garantía A pesar de que es una tecnología que ellos te dan Pero el problemón vino con Asus, que se comió un zarpado scratch en todos lados Porque sacaron una nueva BIOS que solucionaba el problema Pero la sacaron en beta Entonces te decían, mira, si vos te bajas la nueva BIOS Nosotros no te cubrimos la garantía Y era la forma de solucionar el problema Entonces nada, se armó un re quilombo Todos salieron al cuello de Asus Un montón de canales muy, muy importantes de hardware Incluso cortaron relación con Asus Y finalmente dieron marcha atrás Diciendo que, bueno, sí, te cubrimos la garantía Si te bajas la nueva BIOS Es importante remarcar que en países como el nuestro Se complica bastante más el tema de las garantías Entonces todas estas cuestiones nos terminan pegando más fuerte También es importante reconocer que es la primera generación de una nueva plataforma Entonces puede ser que ocurran cosas así Lo importante es que las empresas se hagan cargo cuando pasan Y la verdad que estuvo bastante bueno ver a la comunidad unida En contra de prácticas cuestionables para defender al consumido De nuevo, gente, si hacemos quilombo nos escuchan O sea, lo que hablamos un poco siempre, ¿no? Si hacemos quilombo, si problematizamos las cosas Nos empiezan a dar bola Supuestamente el problema ya estaría solucionado Espero que no se te haya prendido fuego tu CPU Pero bueno, no deja de ser un bajón todo lo que pasó Seguimos, seguimos porque tenemos las especificaciones de la 4060Ti En el video de la semana pasada les hablamos acerca de que se habían filtrado unas posibles specs Bueno, ahora Nvidia ya las anunció y las tenemos en papel ¿Qué es lo divertido de todo esto? Que viene hasta con 16 GB de VRAM Cuando la 4060 solamente tenía 8 O sea, estamos duplicando la VRAM Esto no es la primera vez que pasa Tuvimos la 2060 de 12 GB que duplicó la cantidad de VRAM del modelo original Tuvimos la 3060 de 12 también cuando la original tenía 8 Tenemos un aumento de 100 dólares respecto a lo que salía la 3060Ti Que bueno, va en línea con todos los aumentos de las RTX 4000 Pero bueno, las specs, la verdad que viéndolas así prometen bastante Tenemos 32 MB de Calle L2 Lo cual es un aumento impresionante Tenemos menos consumo Y tenemos más potencia bruta Así que habrá que ver qué onda Pero de momento como que empieza a pintar un poquito mejor la cosa con la 4060Ti Y algo que viene directamente relacionado a esta noticia Es que Nvidia va a dejar de fabricar la 3060Ti Que bueno, hay algo que pasa a todas las generaciones Que está bastante copado Que es que cuando sale una GPU nueva Las de anterior generación bajan de precio Si cortás la fabricación de la anterior generación Como que va a estar más complicado que baje Pero seguramente esto pase de todos modos Que se yo, dedíquense a fabricar la nueva y veremos qué onda Tenemos la primera actualización de RTX Remix Esta tecnología que no salió mucho en lo mainstream digamos Pero es básicamente la posibilidad de agarrar juegos viejos y meterles RTX Y los cambios son impresionantes Con ayuda de inteligencia artificial para interpretar texturas Con toda la tecnología de iluminación de Nvidia Se pueden lograr cosas como las que están viendo en pantalla En juegos como Half-Life, Skyrim, Quake El World of Warcraft incluso Y bueno, nada, esta nueva actualización corrige cosas Lo hace compatible con más juegos Y la verdad que está bastante interesante el desarrollo de esta tecnología Que además es open source Y eso es para mí lo más importante Nvidia haciendo algo de código abierto Es bastante inaudito Pero bueno, está sucediendo Así que estamos bastante contentos Y toda la comunidad modern está reservada agarrando juegos Que yo, levantando el GTA San Andreas Levantando un montonazo de juegos Y tratando de meterles RTX Remix para ver cómo se ven ahora Si tenés una gráfica de RTX Aprovechá esto que posta, está buenísimo Por fin salió el Tears of the Kingdom No me pregunten cuánto salió la reserva ¿Valió la pena? Y probablemente sí La verdad que es impresionante Yo estoy recontra contento O sea, no les puedo hablar desde una perspectiva muy objetiva Porque soy bastante fan del anterior juego Del Breath of the Wild Y me parece que era la evolución que ameritaba el formato Nada, es hermoso Es hermoso ver a toda la comunidad enganchada con el juego Subiendo las falopeadas que están crafteando ahí Uniendo cosas Y el juego se llevó, pero no tasas O sea, para mí Sí o sí va a ser el GOTY este año Y también está la de compararlo con el Zelda anterior Es decir, es el mejor Zelda No es el mejor Zelda Lo que sale siempre Que sale un juego importante La verdad que acá nos importa poco la cuestión numérica Pero es bastante divertido Porque el Breath of the Wild tiene un 97 Por parte de la crítica en Metacritic Y este tiene un 96 Mientras que por parte de las opiniones de los usuarios Ambos tienen un 8.7 Curioso la diferencia de tan solo un punto Pero bueno, están ahí cabeza a cabeza Creo desde mi humilde opinión que no hay forma O sea, que este es un mucho mejor juego Por las posibilidades que ofrece Pero teniendo en cuenta el contexto en que salió Y lo rompedor que fue el Breath of the Wild Respecto a lo que se acostumbraba en la época en que salió La manera en que marcó precedente O sea, pensemos, no sé, Elden Ring O sea, realmente marcó un antes y un después En la forma de entender los mundos abiertos Y esto sí que es un poco más continuista La verdad que lo lleva a un extremo impresionante Pero es un poco más continuista No es tan rompedor Nada, el tema de mezclar cualquier objeto Con cualquier objeto que te cruces por el mundo Es una bizarriada hermosa Desde acá no bancamos mucho las políticas de Nintendo Para los usuarios Ni para con los creadores de contenido Ni muchísimo menos para con los modders Y la comunidad que crea nuevas versiones de juegos De hace 45 años Pero cuando sacan juegos Lo hacen tan bien que es imposible No ponerte sus camisas Overwatch 2 no va a tener el PVE Que habían prometido originalmente Perfectísimo Otra excepción por parte de Activision Blizzard Muchas gracias Acá me parece que es Cuando anunciaron el juego Básicamente el diferencial que iba a tener Que es algo que se había criticado bastante El 1 Que no tenía una campaña No tenía modo historia para un jugador Dijeron Vamos a sacar el 2 Y lo va a tener Y eso fue lo que nos hizo levantar la ceja a todos Porque la verdad que el modo competitivo Es muy similar Es prácticamente lo mismo O sea es algo que perfectamente Podría haber sido una actualización Del Overwatch 1 Pero bueno Esta cuestión del modo historia Era como que nos daba esperanzas Bueno Ahora no O sea nunca salió O sea la gente se lo veía venir Ahora ya confirmaron que está muerto Y Fer Fair Warning Es bastante bastante fanático O sea está Loco Por Overwatch En su momento lo vicio Demasiado Y como que esta noticia Le impactó bastante O sea él me escribió el resumen Y me gustaría compartirlo acá Básicamente él entendía El pase de temporada Que salió con el Overwatch Como algo necesario Que al usuario fiel de una IP Mientras saliera este modo historia No le molestaba pagarlo Porque era como financiarlo Fer sinceramente se pregunta Dónde fue todo su dinero Que de todos modos Habría malgastado seguramente Pero ahora piensa Que se lo quito a Activision Y está re caliente Imaginate Odia a Activision Pero más odia Que esa Una blog Que chupa estudios Que antes tenían cierto respeto En la comunidad gaming Y ahora sinceramente Se vuelven un ente Y una simple cáscara De lo que supieron ser Me parece un buen resumen Para esta noticia Pero que vuelve a la alegría Tenemos ofertas de Steam La Steam Sports Fest O sea juegos deportivos FIFA, la NBA Todos en rebaja Y aparte La sale del publisher De Electronic Arts Así que también Los juegos de EA Los vas a encontrar Esta semana En oferta en Steam Y aparte hay algo Bastante interesante Que surgió ahora En la plataforma Que nos parece Recontra pertinente Nos parece que está muy bueno Y es que Steam Te va a dejar Probar los juegos Antes de comprarlos Ya lo están haciendo Con el último The Space Que dicho sea de paso Sale un riñón Así que disfruten De esa hora y media De prueba Vas a tener Una hora y media Para probarlo O sea Apenas te acostumbras A los controles Y pimba Ya se cortó Pero está bastante bueno Porque vos lo probás Directamente en la nube No tenés que descargarlo Y así conoces un poco El juego que vas a comprar Para saber si tenés ganas O si no Y si llegas al punto En que te dicen Capo se te terminó el tiempo Y querés jugarlo Pimba Pasás la tarjeta de crédito Por ahí Y podés seguirlo jugando Tranquilamente Nada Me parece que toda esta cuestión De las demos gratuitas Y eso está bastante bueno Es una evolución Respecto al formato antiguo Y está peor Vos querés conocer Cómo es un jueguito Tuki tuki Lo probás un toque Si te gusta Si no te gusta Y encima no tenés que descargar nada Así que Golazo Esperemos que lo apliquen A todos los juegos de la tienda Anunciaron el Google Pixel Fold Que no tiene un nombre Muy original Pero bueno La verdad que está bastante copado Es como muy tierno Porque cuando lo cerrás Es como todo cuadradito Y te dan ganas de no sé De abrazarlo Y de cuidarlo Es bastante fino Eso está bueno La cuestión del formato cuadradito También aplica cuando abre O sea Es bastante más cuadrado Que lo que vemos En el Z Fold 4 Por ejemplo Yo personalmente Prefiero que sean un poquitito Más alargados Pero bueno La verdad que no lo probé Así que tampoco puedo decir El tema es que Pesa más Que el Fold 4 Así que bueno Esto ya es un ladrillo Es un bajón Que Pixel PC más todavía Va a tener Zarpada cámara Y va a tener Más batería Así que nada Estamos viendo Los resultados De estas nuevas tecnologías Que se empiezan a instalar En un nuevo Sector del mercado Y muy probablemente Esto que está empezando ahora Muchos decían Que iba a ser una moda Que se iba a terminar rápido Para mí Los celulares plegables Son el futuro Y veremos de acá A no sé Dos, tres años Muchísimos más modelos Por todos lados Es interesante Que ahora haya una competencia Más jodida Entre las marcas Así vamos a empezar A ver cosas Ahí más divertidas Y alguna reducción Del precio Tampoco estaría mal Y bueno Así terminamos Con las noticias Del video de hoy ¿Te habría gustado Que hable de algo De lo que no hable? Te invito a dejarlo En los comentarios Seguimos trabajando El formato Seguimos tratando De encontrarle la vuelta Les agradezco un montón Por el zarpado feedback Que dejaron La semana pasada Realmente estuve leyendo Ahí todos los comentarios Y estoy muy contento Con lo que dijeron Oye muchos comentarios De mi bigote Me lo criticaron mucho La verdad Pero yo estoy Bastante orgulloso Todavía no me lo puedo Peinar bien Me tendría que comprar Una crema O algo de eso El problema es que Cuando te peinás El videota Así directamente Te convertís en Camilo Pero bueno Como sea Muchísimas gracias Por ver el video de hoy Los invito a seguirnos En Instagram A unirse a los grupos De Discord y Steam Que tienen en la descripción Mi canal personal Fran de Opiniones Y donde subo música Y no mucho más Por el video de hoy Muchísimas gracias Por verlo hasta el final Yo soy Fran De Jux Y nos vemos En la próxima Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! Chau